A través de una resolución rectoral, la número 80, el rector dispuso que retorne la actividad administrativa de servicios generales y mantenimiento en el turno tarde que había sido suspendida hace un tiempo ya atrás. Entonces ahora, en esta nueva etapa que empezamos desde ahora hacia adelante, el turno tarde se divide en dos franjas horarias, digamos, de ingreso, que es a partir de las 14, el personal de mantenimiento y servicios generales hasta las 19 horas, con protocolo, con la presencia del triage en ese horario, y también el personal administrativo a partir de las 15 horas hasta las 20. Esto recordando que es para ampliar todo lo que tenemos de manera presencial en el sector administrativo de mantenimiento y servicios generales, teniendo en cuenta que en la comisión de presencialidad ya estamos empezando a planificar lo que serían las actividades académicas a partir del 22 de marzo, que es cuando inicia el segundo cuatrimestre, por pedido de las distintas unidades académicas, tanto en Capital como en el Interior, existe la posibilidad de que tengamos presencialidad reducida, acotada y excepcional, y eso nos va a requerir que tengamos todo el apoyo administrativo de mantenimiento y servicios generales que esta actividad conlleva. Así que, bueno, un poco la decisión de haber retornado en este horario, en el turno tarde, es a partir de poder dar respuesta a toda la cuestión académica que tenemos por delante. Tenemos que tener conciencia de que esto es una medida que es dinámica, que de acuerdo a la situación epidemiológica que vayamos teniendo tanto en la Capital como en el Interior, que muchas veces no es la misma, nosotros vamos a ir actualizando junto con las autoridades sanitarias los permisos, las adecuaciones y todo lo que tiene que ver con esta situación que es tan cambiante y tan dinámico. ¡Gracias!